Gracias. Gracias. Y, pues, ¿Quién conoce a Óscar Chávez? Este es Óscar Chávez, que recién falleció el pasado jueves. Por ti, yo dejé de pensar en el mar, por ti, yo dejé de fijarme en el cielo, por ti, me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar. Por ti, la ternura se niega conmigo, por ti, la amargura me sigue en las siglas, por ti, me estoy volviendo loco de celos, se vuelven contra mí mis anhelos, se vuelven contra mí. Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno, por ti, estoy muerto de amor al infierno. Por ti, el dolor es el sol sin la flor, el infierno es amor al eterno, el infierno es amor. Por ti, por ti, el infierno es amor al eterno, el infierno es amor. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Ay, llámenle a la gente Ana, Mari, Lolis, mis primas ¿Dónde andan? Estoy cantando en español Pero si hay alguien ¿Quién era una en inglés? ¿O si hay alguien de mis compañeros? De la Unión Americana ¿Que quieran que les hable en inglés? Bueno, lo intentaré Bueno, bueno Vamos a dar Esmole de hoy Únanse, únanse Música bohemia, música romántica Es su mayoría de mi repertorio Y vamos a poner una canción de Venir Al cielo Para cuando uno está enamorado Cielo por tu luz Por esa caricia Yo sería capaz Rendirme en inglés Rendir mi ser Ya no tiene caso Y no harás de otro lado Todo lo que busco Lo encuentro en ti Siéntete segura Que no hay tiempo a dudas Cuentas con mi vida Mi gran fusión Vivo para amarte Vivo para amarte Para alejarme Es como quedar Sin respiración El cielo El cielo en tu mirada Cada madrugada Es adonde Fiel Mi confusión Y cuando estás Adulcente Abrazo en mi mente Cielo Sobre Mi Cielo Sobre Mi Mi Cielo Juntos Tu mirada, cada madrugada, ya es la donde pierdo mi confusión, y cuando estás docente, te abrazo en mi mente, y se lo va sobrevivir. Se ve en tu mirada, cada madrugada, ya es la donde pierdo mi confusión, y cuando estás docente, te abrazo en mi mente, y se lo va sobrevivir. Mi cielo va sobrevivir. Mi cielo va sobrevivir. ¿Qué hay con la gente, qué hay con la gente? Pásenle, pásenle. Lisset, un saludo Lisset, gracias. Aquí estamos, de pronto no alcanzo a veros. Saludos a la letra, a los nombres. ¿Una que me suscita, Lisset? Vamos ver. Vamos ver. A ver, vamos a recordar un poquito del ánimo de los... que se solía tener en saldo, cuando íbamos a la disco. Por supuesto que no voy a tocar una canción disco, pero un coro que se oía en los antros de pronto ahí. tengo una canción en inglés, y les vamos a ver dónde la tengo para apoyarme con la letra, por si acaso se me va. Vamos a recordar un poquito de la letra. Vamos a recordar un poquito de la letra. Chau. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, igual si no me alcanzan, pues ahí le dan reverse y tocan otra vez. Como si fuera un cassette, como si fuera un disco. ¡Gracias! 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 y vamos que de donde amigo vengo pues de México y de México les traigo esas canciones del cancionario americano típico muy conocidas alrededor del mundo a lo mejor se las toco en un estilo diferente por ejemplo esta que es del por todos llamaba José Luis José Alfredo Jiménez y es ella entonces la voy a cantar un estilo de Julio Iglesias ¿por qué? porque así me sale me cansé de rogarle me cansé de decirle que yo sin ella me cansé de rogarle me cansé de decirle quiso escucharme sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte quise hallar el olvido al estilo Jalisco pero aquellos mariachis y aquel de quien me hicieron llorar me cansé de rogarle con el llanto en los ojos alce mi copa y brinda por ella no podía despreciarme que el último brindis de un poemio con una reina los mariachis callaron de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta que ella quiso quedarme sed cuando vio mi tristeza hoy ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor la comienza con una reina Gracias. 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 Esta mexicana reconocida a nivel internacional del compositor Tomás Méndez, que en las últimas décadas se popularizó a nivel internacional por el señor Caetano Veloso, y precisamente la voy a tocar a un estilo de este señor, de este brasileño. Gracias. 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 De Messenger. Para que le des otro aviso a Lolis. A Ana. Por ahí también viene a la prima Carla. la chanza y hacemos una tertulia familiar por aquí, ¿no? A ver. Y pues. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A darle, a darle, a darle. Otra mexicana, para hacer el trío de las mexicanas. Las canciones mexicanas, a lo mejor cantadas a un estilo un tanto diferente. Otra canción mexicana es también del repertorio clásico de todos los tiempos. Otra canción mexicana es también del repertorio clásico de todos los tiempos. Alegrías y sin sabores, y al mirar yo aquellos ojos, me decían así llorar. No te olvides, vida mía, de lo que estoy cantando. Que un viejo amor, que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Ha pasado ya algún tiempo, y otra vez vi aquellos ojos, miraron con desprecio, y a mentes y me no los, y al mirar yo aquellos ojos, o pues si a mí me han llorado. que dice si con el tiempo sus promesas se olvidan. Que un viejo amor se olvida y se veta. Que un viejo amor nuestra alma sí se agreda, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor. Que un viejo amor. Vamos a intentarlo. Aquí creo que tengo la mano de treinta años aunque no me la sé de él así que memoria voy a ir leyendo. Si se puede ahorita de una vez buscamos una camisa negra. Vamos a ver. Eso sí, de parma. Porque... No. 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 Porque cuento los días de aquí hasta aquí, porque tanto de... ¿Por qué falta un palabra? ¿Para decirte? ¿Por qué sobran razones para explicarte? Porque cuento los días de aquí hasta mayo, porque pasa la vida y te sigo amando. ¿Por qué tiemblanís más cuando las tú mér? Las en una caricia de gol drabando. ¿Por qué tienes sentido por ti la vida? ¿Por qué tanto te quiero? ¿Por qué te extraño? Llegaste tú. Y contigo se abrieron. El amor a vida, descansado su brazo. Llegaste tú. 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 Juntos a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrió Nuevo la vida Descansa tus brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Senta verones penas Ég me lokti tú sladjó Nació el amor Og múlka er la vida Des treinta anníus Og múlka er la vida Það er í streynda Ahí está Treinta años Se me duele veinte Bueno vamos a ver Qué nos dice por ahí Lolis Gracias Así que ya también se me unió Aquí es Það er En ég er Ég er Ég er Það er Það er Það er Það er A ver ésta que leskydia de ver en el quísi años. Perlita. En su vez está ahí, ¿verdad? ¿Y quién está ahí? Todos se quedan humanamente del lugar. ¿Estás allá? Puede estar ahí. Es verdad. Er oficin y comienzo y comienzo. La verdad es una gran aldea. Para mí no antes. Pero ha sido el gran abuelo. ¡Ah! Eres ney, a ver argo silencius, ég veit ekki að þessi vien. Mirála, otskara venla míng, og ég vas a ser. Pumas años vergan að úsa til þín, og veist ídús ára fél. Y mi vida que nada espera, también te cariño a ti. Extrañaba é a bandi a partir de mi lado, ya soñaba como verte a ver. Y dretando testa y inventando la niña a mí mujer. Y esa niña de largos silencios volgaba a traiño tóker. Y mi vida quería alcanzarla y no la podía ver. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Aparada en el tiempo pensando que no debía crecer. Nuestro atendido que se oiga la banda, música norteña y mariachi también. Y uno de los tigres el jefe de jefes, o sea el predo que está en el rey. A mi gloria enemigos estar invitados, a mi funeral a la que brinde por mí. Quiero ver a todos aquellos creyes, que me hicieron daño y me hicieron feliz. Nuestro atendido que se oiga la banda, esa del recodo que tanto canté. Quiero ver a los tigres el jefe de jefes, y después el predo me cante el rey. Yo quiero invitarlos a mi funeral, antes que la muerte me venga a buscar. Yo quiero invitarlos a mi funeral, no quiero que nadie me vaya a faltar. Cuando esté entendido que se oiga la banda, música norteña y mariachi también. Que traigan cartones llenos de cerveza, que echen de la tierra que me voy a hacer. Y enemigos estar invitados. Aquí andamos. Les presento mi cuaderno de canciones, cantable, a ver, voy a cantar ahora una, con ritmo de bolero, pero no es un bolero, una canción de, ¿quién era? Franco Delita, ¿o no? Vamos a ver. Sí. Tú, ¿de qué vas? Vamos a ver. Ponemos un poquito de apoyo aquí en la guitarra. Si me dieran elegir una vez más, elegiría sin pensar, porque no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo ni razón, para dudarlo yo sé, porque esto ha sido lo mejor que llegó a este corazón. Y que entre el cielo y todo, yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo. que no me pases por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero. Si esto no hay un minuto de mi tiempo. Si esto no es querer, entonces dime tú, ¿qué será? ¿Qué necesito de tus besos para que pueda respirar. Y de tus ojos que van regalando vida, que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo. Que no me pases por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero. Y es que no me pases por el pensamiento. Y es que no me pases por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero. Vamos a dar una checada y buscar la camisa negra. Entonces cuéntenme, platíquenme ahí en el mensaje cómo van las cosas. Vamos a dar una checada. Salud. 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 A ver un recuerdito ahí va. Y dice... Y dice... Y dice... Y dice... Y dice... A ver... Y dice... Y dice... Y dice... Y dice... A ver estrenando aquí en el repertorio... La camisa negra a ver si va saliendo... Tengo la camisa negra... Hoy mi amor está de lodo... Hoy tengo en el alma una pena... Y es por culpa de tu embudo... Hoy sé que tú ya no me quieres... Y es lo que más me hiere... Que tengo la camisa negra... Y una pena que me duele... Parece que sólo me quedé... Y fue pura todita tu mentira... Qué maldita mala sugerranía... Que aquel día te encontré... Por beber del veneno... Es que aquí cambia... Ya te encontré... Ya tengo el verde verde... Veneno... Sambal... Gracias. Bueno, y si les doy ya oportunidad que se vayan a cenar y termino mi bloque, termino mi bloque con una, ¿qué canción? ¿Hay alguna ocurrencia? ¿Hay alguna ocurrencia? Una trova, Pablo Milanés, el primer espacio. Todavía quedan restos de humildad. Su nombre es llena y llena mi soledad. En una cama, su silueta, se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía, yo no sé si volverá. La historia, yo no sé si volverá. La historia, yo no sé si volverá. La historia, yo no sé si volverá. No sé si volverá. La historia, yo no sé si volverá. Temo mucho la respuesta del jamás La prefiero compartida Antes que vaciar mi vida No es perfecta más Si haceré tan loco que yo Simplemente soñé Bueno, chao Ha sido un gusto compartir con ustedes Este ratito de canciones Ahora vámonos todos a cenar Gracias Gracias Gracias.